Arriba la palma En un vale San Vicente El negro para de pipa El más picante para el levante Yo le acerco Letijo, ven y gringo Agarrate fuerte de mi sentimiento Pa' bailar Y en medio de los codazos Los empujones Los patadones, banderos ya Y después del quinto tema Empece el beso Que cogote que viene Y cogote que va Bailaron toda la noche La pala en coche Besito bien Esos besos ¡Uy, uy, uy, uy! La rocha de calentura Que sin censura Ambos supieron expresar Y antes estaba yo en deseo Viendo que la gente Miraba feo Que estaba mal Le dijo Mira, gringuita Su vergüenza Vamos a lo oscuro Y seguimos allá Y sin Siquiera te hizo bien La gringa El que no salta Es un aburrido viejo ¡Ah! La gringa estaba re fuerte Era muy ardiente Y cara de pipa No daba más Una mirada salvaje Con un tatuaje Que iba del pupo Hacia el más allá Un pantaloncito blanco Que revelaba Que aquellos cánticos Que eran afino Y dos farolés por ojo Que ellos son dos copretías Con su parpadeada Su parpadeada Y el tipo de mi experiencia Le dijo Gringuita Se se me hicieron Sobre mi papá Le dio un beso Apasionado Metió su mano Por el costazo Con rezo Cuidando la oreja Fue detonante De ese para abajo Ella sacando las manos Le dijo Vamos directo al rango Pero no acá En casa hay más Comodidad Subete a la ruina Que dos primeras Ya estamos allá ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡No me dejen solo! ¿Cómo dice? Aquella pero sesión De testosterona En que las hormonas formaron ¡Qué espectáculo! ¡Por Dios! Vamos a hacer ahora sí Con todos ustedes Acá de fondo Para que se vean En todos lados La foto de los 20 años Arriba la mano todos Arriba, arriba, arriba El que no levanta la mano No sale la foto Mira que hermoso Se vean Palmas, 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 palmas ¡Arriba, México, lindo y cariño! ¡Eh, eh, 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 en las tribunas Y que no se quede la palmas, ciudad de México Para que no se quede la palmas, no se quede la palmas, no se quede la palmas, no se quede la palma, 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 no se qu Suel, 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 suel. ¡Qué divino que está! ¡Mira la cantidad de naricitas que tiene la gente pintada! Es impresionante, fíjate. Es así. Yo también te amo, yo también. Llegaron a la casucha y él fue derecho a darse una ducha para empezar. Ni nerda ni perezosa, fue la heladera, poco gaseosa y se fue a contar. Y el primo una vez limpito salió del baño ya desnudito para empezar. Y en el momento de consumor. ¿Pero qué es lo que pasó México? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todo lo que sube. Y el que no salte es un triste salmado. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y todo lo que sube baja y no todo. Lo que baja sube, 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 sube. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. El más chico de nosotros. Federico Zapata. Nadie es perfecto. 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 ¡Gracias!